Música Bueno, vamos con el análisis semanal de la semanita del lunes 23 al viernes 27 Después de Funky y demás Y bueno, a ver cómo ha quedado la película Y bueno, estamos ya dentro del cambio de hora, así por comentar Sabéis que en este creo que es una semana de desviación respecto de los americanos Lunes, bueno, muchos coloros vamos aquí EPMIs, zona euro e Inglaterra Bueno, discurso de este, después ya lo que nos contaron, pues poca leche EPMIs, las de menos cuarto estas que me suelen pillar un poco despistado Martes, tipos para el australiano Y bueno, este ya habían hecho los recortes y parece que en esta vez no lo van a tocar Y como siempre, lo importante es la conferencia de prensa Para el dólar no tenemos nada Y canadiense, miércoles Más para el australiano Y poquita leche también Jueves, China Decisión de tipos China, eh, joder, China, digo El fraco suizo Suiza, bueno, pues De 1,25 a 1 Entonces Son los más adelantados Y bueno, tampoco subieron demasiado Y bueno Pip, vale, noticia cañera la semana está el jueves Que puede que no se va a llamar mucho Y bueno, ahí vamos a Powell Joder, que curioso de habla El Powell y el otro O un poquito antes de la apertura Joder, que bien Bueno, normalmente Veremos, pues si aquí Bueno, ya podemos ir visualizando algo, eh Si Powell Dice algo Eh, sacan aquí una Una gran pelota Bueno, pues luego Eh, en la apertura Pues habrá que trabajar Sobre este punto de referencia Joder, pues Ya lo pueden dejar así De sencillo todos los días A ver, vamos a ver si Si nos dejan esa referencia para Para el jueves Bueno Un momento de semana hablando del phone Como si lo regalaran Vale, eh Viernes Y PC Para El yen Y bueno Y bueno Noticias menores para Bueno, no es el IPC Pero Vale El Anual Venga Y Y nada más Vale Y aquí ya veis que Eh Inicio el horario verano O sea que ya cambian La El El fin de semana que viene Ya que no que será No han que caer El El calendario 29-30 Vale Bueno, pues vamos aquí Joder, todavía no me ha costado Pero ahí antes la tenía la plataforma Y ahora La tengo aquí En la vía web Y bueno VEX En su vida rápida Con mecha Calida Esto tiene pinta VSC Para venir por lo menos Hacia aquí Y Ahora creo que Esperanza comentó algo de esto A ver Darme un momentito Me lo busco aquí rápido En En Me daría Aquí en PAM Venga Aquí Vale Venga Me da con esto Y Jorge De hecho Blah, blah, blah Venga Si me hace Eh, vale Aquí está VEX para BATMAN TUERTO Vale A ver cuál es el BATMAN TUERTO A ver Primero BATMAN TUERTO Yo lo tengo Yo lo tengo en Semanal Para que sea un BATMAN TUERTO Lo único que sería Sería esto En DIARIO Y me imagino que estará La sonrisa la habrá puesto aquí Digo yo A ver Venga Uy Qué gráfico Al otro lado A ver Para aquí A ver Reloble de BX para BATMAN TUERTO Bueno Bueno pues ahí está Elecciones USA Bueno ya queda menos Qué bonito Sección extendida Salida back Y Viaje Ahí están los ojillos Le falta la sonrisa Con esperanza Si no le pone la sonrisa Al colega este Vamos mal Pues tiene toda la pinta Esto Evidentemente Es Que a Vida VIX Seguir haciendo Máximos históricos Los americanos Vale Aquí puedo pintar Una sonrisa No Bueno vale Pues nos acordaremos Del BATMAN De esperanza Para la siguiente Vale Me tuviera El 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 DOLLAR INDES Que lo que comenté Era Quedarse en un rango Y bueno Por mucho ruido Estamos dentro El rango Aquí hicieron un hueco Que está cerrado Vale Y esto Está en diario Vamos un poco aquí La lupa Tenemos Joder Me ha ido la pinza Ahí Tenemos esto Trabajo para fallo Fallo pagado Y ahora Esta como posible PSC O esta como posible PSC Tiene pinta de esto Vamos a decir así Y quedarnos Dentro del rango De nuevo Vale Ahora que Si esto Sube XX XX X USD Sur Vale Y si esto va a caer La asociación sería Venía hasta aquí Si Ya Esto Trabajo para fallo Nueva de tutilla El BATMAN De aquí Del 15 El BATMAN Tuerte Que ha presupuesto Esperanza Es esto Así tal cual Y bueno Pues de aquí Bueno Sería esto Y venir hasta aquí Para pagar este fallo Y de aquí Buscar estas compras Vale Pues esta tontería Esta línea ¿De dónde viene? Vale Viene de ese nivel Lo voy a ajustar A los mínimos estos Y así Se hace el quiebre de recuperación De este nivel Pues buscaríamos estas compras Vale Spine Bueno Pues Spine Está dentro de lo que se explicó Y ahí va como un campeón Se había pintado Pues una patita Para un patrón P Y bueno Pues el Fijaros que Ahí está Entonces El patrón P Y de aquí La idea es Venir hacia ese imán Y ahí va poquito a poco Joder Para no tocarlo Ni con un palo Pues ahí lo está haciendo De libro Russell Bueno Unas compras que hicimos aquí No hizo esta patita Bueno Está dentro de escenario La idea solo sería De Venir a A tocar esa parte Básicamente Ahora que Lo decía Pero si tenemos una Selección interna Bueno Hay que ponerle siempre La sonrisa Independientemente De lo que haga luego ¿No? Vale Pues en principio Me faltaría tocar esos máximos A ver Nutes americanas Bueno lo he dicho Este Hay que comprar Y luego ya pues A esperar Que sigan bajando los tipos Bueno La posible PSC En mensual Pues va a ser que no Esta pata de retroceso Pues tiene toda la pinta que Se va a quedar aquí cortita Bueno Esto lo voy a dejar así O sea Que esta patita Es esto Esta Y de aquí Hasta ahí Y de esto que era Vale La correlación Vamos a ver un poco La idea Y bueno Si esto se va cayendo Pues esto seguirá subiendo Vamos a ver Este tipo Porque no miro El El Bitcoin Y esto A ver aquí Desde donde se mira Desde aquí A ver Vale Sí vale Desde aquí China Que está cayendo aquí Aquí yo te diría Y más Y el gobierno chino No está por la labor De De dejar que esto Se suicida Aquí están Metiendo pasta Tutiplen Aunque la economía Vaya Como yo te diga Bueno Esto habrá que retocarlo A ver Fuera Aumentamos ahí Con esto Vale Vamos a poner Este nivel Este nivel A ver Donde está Batallando Si recupera Es importante Es siempre Que la pata Esta Vayan Sacando La liquidez De los Estores de allá De arriba Esto Sería Quedan así Bueno La estructura Sigue siendo Altista Y Así Como siempre Si no sacamos Este nivel Pues dentro Con esto Se ve que Con un fallo De sección Hasta aquí Con lo que El Ethereum Pues eres Descuentro Lo mismo Bueno El nivel Aquí tenéis La excepción Esto con esto Esta pata Muy rápida Prácticamente En un par de velas Incentivación De compras No hacer nuevos Máximos Debilidad Faja de sección Y a nivel Y de aquí Que Pues hasta Aquí No sé Sería el rango Aquí Una temporada Esto que es Esta es la correlación El vídeo De los stocks Y vale Y este Venga Y Terminamos Con Los grafiquillos De aquí Empezando con El cable Yendo a la acción A sobretiro Lo normal es que esto Vaya tirando un poquillo más Y Dolar De estar Bueno Dolar de estar aquí Se viene hacia aquí Y ya sabéis que esto repinta Y ahora estamos aquí Bueno Por lo siguiente Sería que venga hacia aquí Para luego volver a A lo mismo Euro Bueno Euro Lo que se había pintado Bueno Esto con esto Pues fíjate Ahí me quedé un poco No actualice este escenario Esto Era venir hasta aquí Y eso se ha apagado Y Y no Y por qué no pinté Ah vale Que no actualice los gráficos Vale Que después del fond Nos lo tomamos Control aquí Y ahora que Bueno Donde está el precio Respecto al fond Por abajo Bueno Pues la idea Es hacernos los máximos El control Z Me recupero las líneas Estas Y bueno Pues esto Con esto Y con esto Lo mismo que he contado antes Si hay una sección Después de Esto Pues le ponemos Ojillos Por lo menos Visualizarlo Luego que hagan Dollar chip Bueno Como comentaba Que se quedaría Dentro del rango Pues ahí está Dentro del rango Joder que campeón Intermas ya Un fractal Bad Y por arriba Dos Cable Ojo Pues ahí está Blanco ya en botella Comenté que estaba El más fuerte Y que para el tramo Era este El El que había que darle Y ahora que Bueno Puñetra idea A ver Bueno Si era Bueno esto es sencillo Si la pata era puesta hasta aquí Es de cajón Que desde ahí Será porque toca retroceso O sea que No me da para pitar más Tendría que pasarme ya A gráficos semanales Por lo menos A australiano Dentro del fallo 61 Al cista Bueno Le falta Para pagar Esos máximos Dolar CAD Bueno esto ya se cumplió También Esas dos patitas cumplidas Y ahora que Bueno Ahora que pon un poco la lupa Bueno pues Nos ha quedado muy complicado Dentro de este rango Que llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues esta vela de aquí La visualizamos como Una master candle Esta vela de aquí Con Sus mechas por arriba Y con sus mechas por abajo Lo juntamos ahí Nada Y a esperar a que salga Si pero aquí Han activado una PSC Bueno si realmente Habrían activado una PSC Tenía que haberse acabado este nivel Y después de esta vela Esto tenía que haber estado así Así que Master candle Y a esperar a que salga Petróleo Pues no sé Qué quieres que te diga Ese vino justo Hacia este nivel Que recordar que Era esto Al back de esto Ahí está Recordar que aquí Que decían que esto Así va al carajo Bla 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 Que Manuel nos hizo El servicio En los señales De las noticias De No sé qué era Bolsa manía O de expansión O alguno de estos Bueno pues pagado ¿Y ahora qué? Pues nada Bueno nada Hay que pintar algo Nada digo Control Z Venga que todo gratis Back a nivel Y no Trámito Y de aquí ya Si sacamos Esto que es La zona Iman Esta pata Esta pata De aceleración Habrá dejado ineficiencias Con lo que Siguiente objetivo Sería venir hasta ahí Y de ahí que Bueno pues Retroceso Joder que bonito Aquí la putada Es que las compras Que hice yo aquí Dio para un TP Me la sacaron Con el trailing Y ya no lo he vuelto A tocar Las compras Aquí abajo Fueron con Los pelotones Que sacaron Ahí De los chismos De Manuel Dax Bueno bueno Más y más Vencimientos Y retroceso Esto me sobra Esto me sobra Y ahora Estaba de más Históricos ¿No? ¿Cómo era esto? Ah vale Que tenía yo pintado esto Uno, dos Uno, dos Y desde aquí La linealidad Y como le hicieron La película Vale Aquí no es lo mismo De momento No es lo mismo Porque aquí La sacada de esto Esto lo hicieron Así Y esto De momento Pues va a ser que No hay tutilla Y hay seguidores Con los vencimientos Con lo que Bueno no sé Bueno no sé Bueno como hay que pintar algo Vaya me cojo esta línea Por aquí Y ¿Y qué tocaría ahora? Pues está en zona De parada Que es Ahí Donde está El cuerpo Ya sabes que No me hace falta Volumen Ya lo trabajo De esta manera Donde está el cuerpo De esta velita Es un doji Que nos coincide con Donde repite el precio De estos de aquí Con lo que Pues ahí se queda La línea esta Que está Perfecta Y donde han parado Ahí vale Pues esto Ya han parado ahí De aquí lo suyo sería Esto está en diario Vale Lo explico y No sé si sería Venir hacia aquí Pero Pero Lo suyo sería Lunes Los mínimos Y buscar Comprar el fake Para el lunes Esto no estaría Nada mal Aunque Que vale Que nos dejaron aquí Bastante volumen Y los americanos Había que haberse quedado Comprado Ahora que lo pienso Bueno yo no compré este El especial Que hicimos el viernes Porque he cerrado Prácticamente en vino Te dejó bastante volumen Bueno está bien Hicieron todo el viaje Que le metieron Y dejaron aquí Hicieron esto Hicieron esto Esto Y aquí salió Una pelota Bastante gorda Y el pd se quedó aquí Si no hubiera sido Fin de semana Yo habría comprado esto Con lo que Pues si hacen La sección Me recuperan La pelota Compraré Si Si hacen Hueco Alcista Venderemos La HVSC A este nivel Y de aquí Buscaremos las compras Ahí tenéis Para el lunes Para el DAX Y lo que voy a explicar Pues pinta bastante bien Eso si Si miras el gráfico Es lo que recuerdo De la sala De Bueno aquí Habíamos pintado esto Venir a la parte alta Del canalillo Se ha apagado Pues esto ha apagado Esto ha apagado Y ahora que Bueno que toca esto No Y si hay que Seguir comprando ¿Por qué? Porque estaríamos comprando Una SCC De Fortaleza Vale De no pinta mal Aunque si este viene hacia aquí Por lo del DAX Que he comentado Lo que yo te diga ESP Estaba en el punto de inflexión Antes del FON Y bueno El FON que activaron aquí EPSC alcista Pero Esta PSC alcista Que activaron Esta velita Tenía que haber Que tenido continuidad Cosa que no ha hecho Con lo que Me ha dejado Bastante descolocado Pero bueno Teniendo en cuenta Que se quedaron las compras Venga pues Lo he dicho Bueno esto está pintado así Eso es más que hemos hasta ahí No sé por qué Pero bueno Bueno pues Así Venga Bueno esto está dentro del escenario Vamos a ver que aquí lo que se pintó era Una patita alcista Incentivación de ventas con el FON Esto ya se dio Que es Esto de aquí Se dio una incentivación Aquí no se ve Porque es gráfico diario Pero estamos dentro de la película Vale Y ahora que Pues nada Es comprado Lo que nos dice Venía hasta máximas Es recordar que Oiga Hemos sacado Este nivel No Se queda aquí volumen Ahora lo suyo sería Que la velita del lunes Sea así Ya cerrando por encima de esto Un pequeño back Y ya Siguiente zona de parada Pues aquí donde repite el precio Para esto Para esto Básicamente esto Es simplificado Sería algo así E iría en sintonía Con el El Batman Tuerte ese De esperanza Oro Bueno Lo que se comentó Aquí si vas a comprar el oro Pues disfruta el veje No sé cuánto lleva en el año Un 30 o 40% Llevará en el año El consumir tiempo Este Como si lo regalaran Esto con esto Patrón P Pequeña pausa Y venga Llega la aceleración Y ahora hasta donde quieran llegar O sea que Sin más Este Poco más débil Pero dentro de escenario Euro stocks Ahí se nos ha quedado Sobre el El nivel Nikkei Bueno Tiene pinta que Vamos a ir de nuevo Máximos Este está dentro de escenario Y el Le dije que esto no iba a tocar El del El CAC Y bueno Pues ya estamos El que haya comprado El segundo hombro Pues debería haber hecho Gestión Porque hay también convencimientos Una vela De ida y vuelta Ya veis aquí un poco El Vela de fortaleza Bla 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 Si Vela de fortaleza Y lo que te diga Y después de esto Pringausa Tutiplen Que ya estarán acojonados Con lo que casi Lo suyo sería Venir hasta aquí El ideal ahora Sería esto El ideal sería esto Y esto sería una Entrada Una entrada No Una oportunidad Espectacular De momento Yo lo dejo así Y eran mis deberes Y ahí se quedan Vale Había que ver algo más Pues con este bizcocho Venga A ver si el lunes No es que la oportunidad Sea de DAX Que creo que Que va a ser Que sí Venga Nos vemos